¡Ale! 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 ¿En serio? ¡Ya lo tengo listo en mi cuenta! ¡Ale! ¡Ale! ¡Quinienta loca! ¡Ay no! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿En serio? ¿Ya está listo en mi cuenta? Muchas gracias Entonces tengo que venir a trabajar ¿Todo bien mañana? ¿Ya entonces? ¿Tienes que mandarme el salvoconducto? ¡Ya! ¡Gracias Eva! ¡Gracias! Así que a partir de mañana tengo que venir a trabajar ¿Ya? ¡Muchas gracias! Entonces espero el salvoconducto ¿Ya? ¡Muchas gracias Eva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya ok! ¡Chao! ¡Abramos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es así? No, no. Se le está bien para sí. Por lo que está abierto. ¿Es así? Me ha cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué es lo que yo le hago? Sí, pero sí, ¿qué es lo que yo estoy contento? ¿No? ¿Qué es lo que yo estoy contento? ¿Cómo va a funcionar? No, pero ¿cómo va a funcionar? Sí, pero eso es importante. ¿Esto lo que estamos haciendo? ¿O para que nosotros no tenemos que tener una semana, dos semanas? ¿Y si tendemos una semana, dos semanas? Sí, pero ¿es que tendemos que tener una semana, dos semanas? ¿Y la gente? Sí, pero no tenemos que tener que ver con ellos. ¿No lo que tenemos que ver? ¿Cómo va a ser los momentos? ¿No vamos a tener que tener un día bueno? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! eso no laгрó al 90 años y también en que la gente la coloca Ce n'estas mas de problema No, eso casi todo el tiempo Esas están deichas para todo el tiempo Eso es lo que quiero Mejor too, vamos a ir a mover el disco No, no problemas Claro que ellos pueden vibrar la mano la vamos a mantener aquí aquí y hstyizen y me m kote le chita la paka le ve tu la chesas de su te pongo a pe patra vuto gra a serasem pagoum kout nan pagoum kout nan bay nan kai mtou gra a sem moum na chita la pou apondè pou tan de map palo e tel la wap chante se pou tan de samap diyo se pou tan deyo pou aplike moan voren ok de reserva. Ok. Bueno. Bueno, vamos a ver qué decide. En la chita la, la papilla que se vieron aquí, para que la papilla se vieron aquí. La chita la, la papilla se vieron aquí, para que la papilla se vieron aquí. ¿Quién es la expresión? ¿Cuándo hay problema? A la vez que se mueve a nuestro mismo lugar. == Me entienda ya. Además, nos vamos a vivir en italiano elmojo. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la figura? ¿Y si esto se hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Si te parece que hay papel, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano y la mano. Si te hace mucho tiempo, no, tu te hace mucho tiempo. Ya, ya. ¿Qué te hace mucho? ¿Qué te hace mucho? ¿Qué te hace mucho? ¿Qué es lo que se llama? ok si es es si 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 Pero no se ha cuidado de Dakar, no se ha cuidado. La primera vez. ¿Quién es el teléfono? ¿Quién es el teléfono? No se ha cuidado con el teléfono. ¿Cómo? Si se ha cuidado con el teléfono, ¿qué es el teléfono? ¿Eso es la otra si 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 la otra. ¿No se ha cuidado? ¿No se ha cuidado? ¡Marche, marche! Yo, la méthodología, yo me voy a hacer una vez más que me dejó. Entonces, será que lo cual se tiene que hacer un trabajo en cualquier otro sitio. Si lees en cualquier parte, la tarde lees en la casa. Habla de la vacuna y del trabajo. ¿Cómo se dedica? ¿Cómo se dedica? ¿Cómo se dedica? ¿Cómo se dedica? En la condición para que se dices. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video